Amigos de Grupo Presente Multimedios, nos da muchísimo gusto poder platicar con desarrolladores inmobiliarios en el marco de este primer foro que organizó la Asociación Mexicana de Profesionales en la Materia. Es el primer foro 2016, retos, oportunidades, negocios y actualización, por sobre todas las cosas, para diversos entes que están involucrados en la compra-venta de bienes inmuebles, desde notarios, valuadores y desarrolladores, compradores y también vendedores. Y vamos a platicar con el doctor Carlos Segura Cárdenas y con Olinda López. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido al Grupo Presente. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Olinda, por acompañarnos. Olinda, gracias. Pues coméntenos qué están haciendo. Sí, Realty World es una franquicia inmobiliaria en la cual se dedica, al igual que todas las inmobiliarias, a comercializar productos de bienes raíces. Sí. El proyecto que tuviste es un proyecto que se llama Edificio Novalta, que es un edificio de características diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver, dado que es un edificio exclusivamente para servicios médicos. Son consultorios en venta o en renta que van a ocupar espacios para unidades médicas integradas o consulta por consultorios independientes. El modelo de servicio es integrar a los médicos para tratar de hacer una reconversión de la economía del Estado que tanta falta nos hace después de que se cayó nuestra economía del petróleo. ¿En dónde está ubicado? El edificio se va a desarrollar exactamente en el área del CREM, que es Avenida Universidad y Ruiz Cortines, a un costado de lo que es el Instituto de Hemofilia. ¿Y para cuándo estará listo? ¿Ya están en venta o cómo le pueden hacer para los que estén interesados? Ya tenemos ahorita la preventa del edificio. Está ya realizándose los cimientos, están en proceso. Y podemos tener ya citas para poder platicar con los que están interesados. Pueden ser médicos o pueden ser personas que estén interesadas en invertir en el negocio médico. Ahora, en el negocio médico, en materia de medicina, tiene que tener muchas características un inmueble. Porque veíamos los problemas que se presentaban con los hospitales horizontales, como fue el hospital Juan Graham, que migró. Pero luego hicieron uno vertical que también tenía ciertos problemas. Pero finalmente la adaptación se hizo a la verticalidad. Pero tiene que tener patios, expansión, unas características particulares para poder atender a los pacientes. Estacionamiento. Estacionamiento, rampas de acceso. ¿Todo esto cuenta...? Sí, evidentemente el edificio no es un hospital, que es una gran diferencia. O sea, un hospital requiere de área de hospitalización, servicios de 24 horas, urgencias. Este es un edificio enfocado más a la consulta y tendrá una unidad quirúrgica de corta estancia, por lo cual no requiere hospitalización. Va a tener servicios de diagnóstico, va a tener servicios de análisis clínicos, y unidades integradas por servicios, podrá decirse odontología, medicina interna, ophthalmología. O sea, los grupos médicos que se quieran integrar van a poder tener espacios de 500 metros cuadrados para poder tener unidad completa, o algún médico que quiera un consultorio que tienen 50 metros cuadrados para instalar su consulta. ¿Por qué pensar en este sector de la medicina? ¿Por qué dirigirse hacia ese segmento? Actualmente, en el estado de Tabasco tenemos varias escuelas de medicina y no tenemos espacios médicos para albergarlos a todos. Generalmente las consultas están ocupando espacios de casas o locales que no están acondicionados para poder dar la calidad de servicio que los pacientes requieren. También tenemos espacios en algunos hospitales, pero tienen ciertas condiciones específicas que los dueños de los hospitales establecen para poder operar. Aquí estamos dando la oportunidad de que el médico sea dueño de su propio espacio y con él pueda de esta forma también mantener su patrimonio. Tienen acceso a un estacionamiento privado y el público tendrá su estacionamiento suficiente dentro del mismo edificio. Olinda, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace Realty World a los demás desarrollos y qué proyectos tienen? Bueno, mira, Realty World, como decía ahorita el doctor Segura, es una inmobiliaria pero que se dedica a la comercialización como tal, ¿verdad? En este caso tenemos pues el desarrollo de lo que es el edificio de Novalta. La franquicia maestra está ubicada en Monterrey. Yo tengo mi base en Monterrey, yo vivo en Monterrey, estoy aquí de visita, ¿verdad? Me encantó el evento, es un evento, bueno, tengo entendido que es el primero porque dice primero, ¿verdad? Y está muy bien organizado, hay muchos exponentes, está muy padre. Y me encuentro con que no hay edificios de consultorios aquí en Tabasco. No, muy pocos. ¡Guau! O sea, en Monterrey estamos llenos. En Monterrey ya es todo vertical, o sea, la tendencia es todo vertical. Tanto lo que es comercial, habitacional, todo ya vamos a lo vertical. Me da mucho gusto que Realty World formemos parte de este proyecto innovador aquí en la ciudad de ustedes porque quiere decir que Villahermosa también ya va caminando hacia el cambio, hacia la modernidad. Eso es muy importante. Tiene que crecer tarde que temprano. Claro. Adaptarse. Claro. Ser una gran ciudad. Es que así debe de ser siempre, ir hacia adelante. A ver, hablaste de algo importante. En Monterrey tienes tu base, ¿hay muchos edificios de consultorios? Muchos. ¿Como de qué estamos hablando? Digo, porque aquí son bien poquitos, ¿verdad, doctor? Evidentemente, edificios de consultorios privados no hay. No hay. Y allá sí, para donde le tires. Sí. Es una tendencia. Sí. Lo que pasa es que allá los espacios ya son más reducidos. Entonces, incluso se están derrumbando casas antiguas en buenas ubicaciones. ¿Y qué barrio antiguo sigue intacto? Ah, no. Eso sí. Eso sí tiene que quedar como tal, ¿verdad? Pero se están haciendo desarrollos verticales porque se está promoviendo el centro de la ciudad de Monterrey, pero en ciertas zonas, no en el barrio antiguo como tal. Claro. Eso está tocado. Ya es patrimonio. Es decir, ahorita lo que se acaba de inaugurar es el pabellón M, que es donde va a ser el 22 de septiembre el foro inmobiliario de Ampi, ese de Monterrey, ¿verdad? Y es un edificio que está sobre Constitución, al lado del Crown Plaza, donde antes estaba el tradicional Mercado Colón. O sea, lo tumbaron e hicieron un edificio hermoso con un foro para 4.000 personas. O sea, es algo totalmente innovador en cuanto a construcción y todo, pero son muchos pisos. Pues a ver si vamos, ¿no? Sí, increíble. Claro, deberían de ir al foro. Va a estar muy padre. La directora de Expansión de Franquicias a nivel nacional, que es la licenciada Mirtea de la Peña, está invitada a lo que es el panel de tiburones inmobiliarios, que va a ser en Monterrey. Qué padre, qué padre. Está de moda los tiburones, ¿no? Sí, la verdad, sí. Oye, pues ojalá y en Villahermosa y en Tabasco pudiéramos ver esos edificios que vemos en Monterrey o en la capital del país, ojalá. Porque eso también habla de modernidad, ¿no? Sí. Que no se quede estancado. En el caso de este edificio, doctor, ¿va a ser renta o venta para los que estén interesados? Vamos a tener los dos formatos. Vamos a tener espacios para renta para el que no esté en este momento en condiciones de querer comprar un consultorio. Muy bien. Se puede rentar o aquel que quiera podrá comprarlo. Hay muchas facilidades. Entonces, ahí platicábamos con el señor gobernador el día de ayer y estuvo muy interesado en ofrecer este apoyo al proyecto para poder ayudar a las personas que tengan interés en hacerlo. El edificio realmente oferta grandes condiciones. Es un edificio bonito, moderno, con buenos servicios, con buenos espacios. Cada consultorio tiene su propia sala de espera. Hay salas de espera comunes. Entonces, yo considero que está a la altura ya también de los edificios de Monterrey. Por allá iremos. Ándale, señor Tabasco. Como debe de ser. Muy bien. Doctor, ¿alguna página de internet, alguna página de Facebook, algún teléfono para los interesados, esos médicos que necesitan un espacio? Sí, claro. Existe una página que es novalta.com. Novalta.com. Sí, o la página de Prestige, arroba, realityworld.com. Ahí pueden pedir informes. Nosotros con mucho gusto podemos devolverles la información y sentarnos a platicar. La intención es que todos los que deseen evolucionar en ese tema, estamos en la mejor disposición de sentarnos, de ver las formas, de poder hacer sinergia con los médicos. Necesitamos generar turismo médico, necesitamos traer dinero nuevo al Estado. Para aportar un poco a todo este cambio que está promoviendo nuestro señor gobernador, ¿no? Y pues entre todos, echarle ganas a este asunto. Vale, pues gracias, doctor Segura. Estamos en su orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenida a Tabasco. Muchas gracias.